El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez se encuentra en el mejor momento de su carrera y considera que no tiene rival que pueda contra el encima del cuadrilátero. Faltan solo unos días para que Canelo enfrente al campeón ruso Dmitry Vivol, y mientras avanzan los entrenamientos para el combate, más seguro se siente de su condición física. En una entrevista hecha por Chris Mannix para el podcast Boxing, el de Guadalajara dejó claro que es el mejor boxeador del momento. Es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento. Me siento en mi mejor momento, dijo Álvarez en la entrevista. Sin faltarle al respeto a otros peleadores, porque hay algunos grandes peleadores, pero me siento en mi mejor momento, me siento fuerte, agregó. El próximo 7 de mayo, Canelo enfrentará a Vivol por el título de las 175 libras de la Asociación Mundial de Boxeo, AM, con la intención de sumar otro cinturón más a los unificados de las 168 libras que ya posee. Pero no todo quedó al mérito propio, pues Álvarez también destacó la labor de su manager y entrenador Eddie Reynoso. Siempre estamos tratando de hacer algo en el gimnasio. Tratamos de no cometer los mismos errores que cometí en mi última pelea, así que siempre estamos trabajando en algo, sentenció.